Miembros de la hermandad de los Viacrucis recorrieron las principales calles en la última procesión. El presidente de dicha hermandad afirmó sentirse satisfecho por un año más de cumplir con esos actos religiosos que son únicos en Sonsonate. Para nosotros como Viacrucis la coordinación que se hizo pues relativamente salió como nosotros la esperábamos. Nosotros incluso tuvimos muchas mejoras en algunas cosas de que se nos dieron con los proyectos que nosotros teníamos como meta realizar y esperamos de que próxima cuaresma adelantarnos un poco pues los otros proyectos puedan salir adelante. Fieles católicos acompañaron a la imagen de Jesús Nazareno y de su madre la Virgen María como parte del recorrido. Rezan en 14 estaciones las cuales representan cada momento de Jesús hacia su crucifixión. Bueno por parte de los fieles católicos la asistencia poco a poco ha ido creciendo mucho más para hacer la parte penitente y poder entrar a lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Cristo que es la celebración de la Semana Santa. Para la hermandad es muy importante que cada año existan más miembros. Para este 2017 se pudo ver más inscripciones de Sonsonatecos según el presidente. Sí, prácticamente sí. Porque ya llegamos a los 13 grupos de cargadoras llegamos a 10 grupos de cargadoras. Ya pues poco a poco vamos creciendo y con los cambios que pensamos hacer esperamos de que se incremente mucho más. La feligresía para que pueda comenzar a acercarse. No solamente por cargar sino que también para recordar lo que nosotros estamos celebrando. En otro punto un miembro de la hermandad se despidió de su cargo pero él detalló el por qué. Bueno, somos elegidos para cuatro años. Entonces a mí me toca retirarme ya porque soy cargador mayor número uno. Este es mi último viernes como cargador mayor. Ya el próximo año pues si Dios me permite darme vida pues estaré llevándolo ya en mis hombros. Vamos esta Semana Santa con mucho fervor y que realmente tratemos de unirnos todos como pueblo Sonsonateco y buscar el hermanamiento y así poder ver si logramos alcanzar la verdadera paz que tanto anhelamos y erradicamos la violencia de nuestro querido Sonsonate. Así también el alcalde municipal invitó a la población a que también participen en los diferentes actos religiosos e hizo énfasis en el plan de seguridad que estará desplegado durante toda la Semana Santa. Hoy es viernes de Dolores. Este es el último viernes al que concurrimos para dar paso al inicio de la Semana Santa. Quizás habrá que reflexionar como decía su excelencia Monseñor Constantino, obispo de las diosas y de Sonsonate al momento de salir esta noche de la procesión. Que todos debemos de tener espiritualidad, acompañar las celebraciones y acompañar con devoción. Se ha hecho un plan de parte de las autoridades donde participa Protección Civil, donde prácticamente la Policía Nacional no tiene, no otorga permisos. Todo el mundo está a disposición. El destacamento militar número 6 igual, el CAN igual. Entonces prácticamente todo, todo el personal de Policía de Seguridad estará al servicio de todos los Sonsonate. Quiero decirte, llevamos seis años consecutivos de celebración de Semana Santa que, exceptuando accidentes de tránsito que se dan en la parte externa de nuestro municipio o en las carreteras principales, Sonsonate no ha tenido problemas de incidencia de delincuencia. Para Noticias Telemas, informó Adriana Andino.